La secuencia inicial Corre ninguno de los dos Lo ha advertido Miro atrás Y veo la razón Nunca fuiste una canción Te oigo entrar Deseo darte un nombre nuevo Busco algún mirar neutral Tal vez mi curiosidad Es más grande que tu miedo Resbalé Quedé flotando así Sin tocar el suelo Voy a entrar Y dejémonos caer Sin tocar el suelo Y dejémonos caer Mojate los labios Y sueñar 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 Y sueñar Y sueñar Y sueñar Y sueñar Y sueñar Y sueñar